Música Bienvenidos al canal Esta vez les traigo la versión del Yusuf 1495 Y aquí como es habitual les voy a mostrar la configuración que voy a usar esta vez Como pueden ver el modo backup desactivado El modo 1.6 con esas dos opciones activadas Y el API Graphic Bullcam con estas opciones En el audio seleccione el audio stretching esta vez Y en control el modo estacionado Ahora bien, el juego que les traigo es el juego Guns N' Goblins Resurrection Y como pueden ver tiene ese update 1.0.2 Este juego ahí No se puede jugar bien Tiene glitches gráficos Y va decentemente en cuanto a los FPS Si quieren jugar este juego les recomiendo el otro emulador de Nintendo Switch El Reunix Ahora pueden observar un poco de gameplay para que vean los glitches Y esto es todo por hoy Si les gusta mi contenido y no están suscritos al canal Pueden hacerlo Y activen la campanita Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!